Bueno, no sabía que ya estábamos en vivo, pero hola a todos. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Aquí espero nada más la confirmación de que me escuchan bien, me ven bien, ven mi pantalla. A ver si Jesus me confirma y ya iniciamos esta plática. Ya, ya me ven, perfecto, buenísimo. Pues primero que nada, quiero agradecer muchísimo a Gudei.mx por darme esta oportunidad de estar con ustedes y a IOS Offices, obviamente, por esta plataforma. Es un tema que me gusta mucho. Les platico rapidísimo porque tenemos 40 minutos y yo puedo hablar horas. Así es que si tienen alguna pregunta de este tema, pueden irlas escribiendo ahí en el chat y al final vamos a poder responderlas. Nos va a quedar bastante tiempo para eso. Ojalá me pregunten mucho. Y bueno, mi especialidad es en obesidad, así es que esta parte de la pérdida de peso ha sido como un aprendizaje constante en estos 18 años. Que he dado consulta privada, he dado clases en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, me he dado cuenta de lo difícil que es este proceso y lo importante que es mirar hacia la parte de beneficios a la salud y no tanto la pérdida de peso por moda. Que ese es el objetivo que vamos a llegar hoy, aunque sí les voy a dar esas estrategias que andan buscando o que seguramente en esta cuarentena o esta nueva normalidad, tal vez perdieron un poquito de este camino. Así es que vamos a comenzar. Si cualquier problema, aquí yo me avisa Gisus y lo resolvemos. Pero bueno, primero lo primero, ¿no? Antes de platicarles esas estrategias que tenemos que hacer para llegar a nuestro peso ideal, para estar saludables, necesitamos cambiar la manera de pensar. Nosotros estamos acostumbrados a una medicina o a una nutrición muy vertical, ¿no? Quiero que el nutriólogo me diga la magia para perder peso, ¿no? Quiero que me diga el médico qué pastillita me tengo que tomar para que ya no me sienta mal. Y esta parte de medicina vertical o de nutrición vertical se ha visto que no funciona, ¿no? Nosotros tenemos que querer cambiar, tenemos que tener esta motivación intrínseca que se llama y eso es lo que nos va a permitir mejorar nuestros hábitos, ¿no? Entonces aquí les pongo justo esa parte de que hasta ahora necesito una receta y pues se ha visto que aunque yo les diera una dieta perfecta, calculada, espectacular, si en este momento no tienes esa motivación intrínseca de cambiar, no crees que sea tan importante o solo lo ves por la parte estética, no lo vamos a lograr, ¿no? Y pues no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, aunque nosotros estemos tratando de que nos den esa dieta mágica, esos tips mágicos para cambiar, ya se sabe en la evidencia científica que tengo que estar convencido que ese cambio es lo mejor para mí y tengo que evitar escuchar la palabra tienes que hacer esto, ¿no? Entonces nosotros como nutriólogos y yo a lo largo de mi consulta me he dado cuenta que antes yo me ponía muy nerviosa, ¿no? Esther, dame esa magia, esta dieta mágica para lograrlo. Y entonces yo me ponía nerviosa y diseñaba 800 mil dietas, ¿no? Y realmente ese no es el objetivo de la nutrición o de la salud, sino es un cambio paulatino de hábitos que se integren en tu estilo de vida y que realmente se hagan parte de ti y logres lo que te propones, ¿no? Entonces ahorita les voy a dar como esos tips para lograr cambiar el enfoque, que es nuestro punto número dos, ¿no? Siempre ha sido un enfoque más a la imagen, a lo estético. Las mujeres generalmente ahora tienden a tener cuerpos mucho más delgados que antes, pero es una moda, ¿no? Si tú te vas a la época de Marilyn Monroe, pues se hará la moda de las curvas y de repente se ponen de moda mucha ceja y luego poca ceja. Y entonces son estas modas, esta imagen inalcanzable que cuando yo logro ya hacerme una ceja delgada porque está de moda, de repente se pone de moda la ceja gordita y entonces yo ya me quedé atrasada en la moda y siempre tengo que estar como luchando por pertenecer a un cuadro que parecería que es lo saludable y no lo es siempre, ¿no? Claro que tener un cuerpo fuerte, marcado, claro que sí es saludable y sí se puede lograr, pero que no sea ese mi único objetivo, ¿no? El cambiar de enfoque es mirar hacia otro lado y empezar a hacer los cambios de hábitos por salud, ¿no? Porque estos se llaman ideales de apariencia y pues son inalcanzables. Como les dije, van cambiando de época en época y ya que por fin logro algo, si es que lo logro con mucho esfuerzo, sacrificando muchas cosas, la moda cambia y entonces ya lo que yo logré ya no se ve bien en ese momento, ¿no? Y pues ya la ceja ya no crece. Entonces, este cambio de enfoque tiene que ser hacia la salud. Cuando yo empiezo a querer mejorar mi estilo de vida para vivir más, para vivir mejor, para vivir más saludable, para realmente darle a mi cuerpo esa fortaleza de llegar al adulto mayor y llegar bien, ¿no? Y llegar con una fuerza de poder saltar y disfrutar la vida, es cuando empiezo a lograr incorporar esos cambios a largo plazo, ¿no? Lo que yo he visto hasta ahora es un efecto yo-yo que vamos a platicar un poquito, que es me motivo un momento, no sé si les ha pasado, pero me motivo un momento, tengo un objetivo a corto plazo, una boda, un evento, que quiero verme bien o estar bien. Y cuando pasa ese momento se pierde esa motivación y entonces vuelvo a subir, ¿no? Bueno, los hombres en general, decía, las mujeres muy delgadas, pero los hombres también tienen esta presión de estar como muy musculosos, así es que tanto hombres como mujeres tenemos que cambiar un poquito el enfoque y que si cambias el enfoque y te vas hacia la salud y empiezas a cambiar esos hábitos, evidentemente llega el ideal de apariencia, ¿no? O sea, porque si el cuerpo mejora en el sentido de que se va a ver mucho mejor cuando incorporas estos cambios que iniciaron con la meta de salud, ¿no? Así es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros los nutriólogos utilizamos una técnica que se las comparto que se llama programación neurolingüística y es ver al cerebro como si fuera un Google, ¿no? Yo les digo que el cerebro es nuestro software, ¿no? El PNL va a ser nuestro software del cerebro. Esta técnica es como si le hablaras a tu cerebro y de qué manera va a traducir esta información. Entonces, las palabras que tú te dices en la mañana van a ser muy importantes en todo lo que haces durante el día y hay que cambiar esa primera frase de la mañana, ¿no? Para los adolescentes, que no sé qué rangos de edades tengamos aquí, pero por si tienen hijos o gente joven nos escucha, hay tanta presión por estar delgado que entonces nos hablamos muy feo en la mañana, ¿no? Como si somos un fracaso, como que nunca logro hacer la dieta, me veo muy mal, ya me salieron granos. En fin, cada quien lo que se diga todas las mañanas porque nos hablamos muy duro. Y esa primera frase se ha visto que cambia toda tu manera de actuar durante el día. Entonces, si logramos cambiar esa manera en la que nos hablamos, va a ser realmente toda la diferencia, ¿no? Entonces, como les decía, esta programación neurolingüística o PNL es el software del cerebro y reflexionen un poquito si les pasa, ¿no? Si realmente todas las mañanas se dicen algo como, ya para qué lo intento, siempre pasa lo mismo, siempre fracaso. O, híjole, pues yo nunca, no nací para tener un cuerpo, un buen cuerpo, o no me gusta mi cuerpo. O, en fin, ¿no? Cada quien se dice algunas cosas que yo, conforme hablo con pacientes, la gran mayoría no quiere a su cuerpo. Se habla muy, muy feo en las mañanas. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo de cómo el cerebro detecta estas palabras y es como si las escribieran en Google. Entonces, ustedes pueden imaginarse en la mañana qué es lo que me voy a decir y así como si lo escribiera en Google. Y pueden hacer el ejercicio. De hecho, este ejercicio en Google es real, ¿no? Si yo escribo por qué estoy gordo y feo o gorda y fea, me van a salir un buen de opciones, pues si eres gorda y fea es porque te quieres, ¿no? Me siento gorda y fea, muy, muy mal. En fin, te va a seguir flagelando tu mismo cerebro y las cosas que vas a hacer durante el día seguramente van a ser dañinas para tu cuerpo porque es como lo mismo que tú te estás diciendo son las actitudes que tú vas a tener. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esta frase que nos decimos todas las mañanas y vamos a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo en vez de decirme me siento muy mal, me siento gordo, soy un fracaso y pongo, ¿cómo puedo bajar de peso y sentirme mejor? No es que me voy a dar por ya nunca voy a bajar y mejor me hablo bonito y nunca lo intento, ¿no? Sí tengo que cambiar hábitos, sí tengo que mejorar porque quiero estar más saludable, sí quiero verme mejor, sí quiero caber en mi ropa de antes, pero me voy a hablar de un tono diferente, desde una visión distinta, ¿no? Entonces, si yo pregunto, ¿cómo puedo bajar de peso y sentirme mejor? Me van a salir opciones, ¿cómo bajar de peso de forma saludable y permanente? ¿Cómo obtener motivación para bajar de peso y adelgazar? 11 trucos mentales para comer más saludable. Realmente, mi cerebro me va a empezar a dar las propias estrategias que necesita para lograrlo, ¿no? Entonces, una recomendación es levantarse todas las mañanas, identificar cómo se sienten, es parte primera de lograr sacar las emociones que nadie nos enseña a manejar nuestras emociones, así es que decir, hoy me siento cansado por tal, hoy me siento emocionado por tal, hoy me siento frustrado por tal, ¿no? También lo malo hay que exteriorizar. Y ya que digo esto, me hago una pregunta bonita, ¿no? Como, ¿cómo voy a lograr mejorar mi estilo de vida hoy, no? Y ya que estoy listo, ¿no? Ya que cambié de chip, porque pues les quise dar un poquito de la parte emocional que yo pienso y estoy segura que es casi siempre lo que nos hace fracasar. Es decir, la motivación está y sí queremos lograrlo, pero siempre hay algo que nos acaba sacando de nuestro estilo de vida saludable, ¿no? Lo vemos como algo temporal y cuando cambiemos este switch mental estoy segura que van a poder lograr todo lo que se proponga, ¿no? Así es que cambiando un poquito el discurso que se dan todas las mañanas, ya estamos listos. Obviamente tengo que tener información basada en evidencias, porque si yo empiezo a seguir en redes, tal vez alguien que habla de dietas pero que no sabe mucho, yo puedo ya tener toda esta parte mental muy fuerte, pero estoy oyendo que tengo que tomar jugos todo el día y entonces pues voy a empezar a tomar jugos todo el día, la motivación la tengo, ya me cambié mi chip y todo y realmente no era lo más saludable para mí. Así es que sí es muy importante ir con profesionales de la salud muy capacitados, que se actualicen mucho, seguir gente que quiero yo, seguir sus consejos y las redes, pues son una manera muy, muy fácil de acercarnos a estos profesionales de salud y pedir credenciales. Yo sí creo que México tenemos un problema un poquito de no saber como clientes o pacientes pues con quién estoy yendo, ¿no? Para mí, alguien que me dijeron que es muy bueno y que Chancy estudió tres meses, pero yo qué voy a saber, ¿no? Si es un head coach, si es un nutriólogo, si es una persona con maestría, realmente yo voy con quien me recomendaron porque le funcionó a otra persona. Entonces sí es importante empezar a exigir como consumidores, como pacientes, gente muy capacitada y pedirles las credenciales. Entonces ya que tengo la buena información, tengo que hacer pequeños cambios. Un nutriólogo no te va a dar esa solución mágica, te puede dar una guía, ¿no? Y que la trates de seguir, pero realmente lo que más funciona es pequeños cambios. Yo me he dado cuenta que casi mucho, bueno, mucha gente intenta, pero como lo ve tan difícil y tan complicado, entonces ya mejor ya lo bote y ya no lo intenta más. Entonces cuando lo haces con pequeños cambios y tú vas decidiendo qué cambio es el que quieres hacer hoy, es mucho más fácil de incorporar en tu estilo de vida. Así es que tal vez hoy no estás listo o lista para seguir un plan de alimentación o no hacer cambios en tu dieta. Entonces vete más por la parte de actividad física, por el agua. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son las estrategias que funcionan para que ustedes vayan eligiendo. ¿Sabes qué? De lo que dijo Esther, yo quiero empezar con tal cosa porque creo que ahorita es buen momento para eso. Porque ustedes son los que van a ir decidiendo su propia estrategia de cambio, que eso es lo importante, que seamos cómplices en este cambio, que yo sea la guía, tal vez, pues yo luego los estudios puedo ver si algo es saludable o algo les puede causar daño a la salud, pero al final ustedes van a ir tomando las decisiones que más les convengan. Y entonces sí va a ser un cambio verdadero porque ustedes decidieron y se sienten empoderados en este cambio, se sienten que realmente ustedes tienen mucho que ver en este cambio que están teniendo. Entonces, hacer pequeños cambios a la vez, yo siempre digo que vamos cruzando como un río juntos o un lago y ustedes van tomando la decisión, nosotros como profesionales los vamos acompañando para decirles, no, sí, eso sí es bueno, eso no tan bueno, eso no funciona tanto, a tal tal. Y cuando vas dando pasos, pasos, pasos pequeños, cuando volteas hacia atrás es un largo camino recorrido y es muy gratificante. En vez de enfocarnos en los fracasos, que generalmente tendemos a eso y hablarnos muy, muy duro, empezarnos a enfocar en las cosas buenas que sí logramos y haciendo un cambio a la vez es mucho más fácil hacerlo. A veces cuando me dicen, de veras lo he intentado, le digo, ¿qué te parece si nos enfocamos en la hidratación? A veces cuando estás deshidratado te da mucha hambre. Entonces vamos a enfocarnos en que estés bien hidratado, toma un vasito más de agua, porque también me dicen, ok, ok, voy a tomar dos litros de agua diario. No, no, espérate, poco a poco un vaso de agua en las mañanas o trabajas todo el día afuera y no vas a estar yendo al baño. Entonces busca un momento que no te complique tu día. Entonces un vasito de agua y entonces ya que logras algo es mucho más fácil que sigas logrando lo que sigue. Así es que enfocarse en los logros es importante, un cambio a la vez y pequeños cambios. Tener una meta a largo plazo y era la parte número dos, de cambiar esa manera de pensar de cuando sea la boda voy a estar súper bien o cuando vaya a la playa quiero verme bien en el traje de baño. Esa parte no es una motivación intrínseca real y entonces cada vez te vas a poner una meta muy poco significativa. Entonces cuando dices quiero ser un adulto mayor que pueda caminar, que pueda ser independiente, que no necesite que lo alimente, que no necesite que lo empujen en una silla. Entonces ahí es cuando realmente te sientes que lo necesito hacer por mí y esto es algo muy importante y esto es muy relevante y claro que lo voy a hacer. Entonces una meta a largo plazo y que sea significativa. Y ahorita vamos a ver cómo nuestro cuerpo es maravilloso y lo tenemos que cuidar y en vez de decir, chin, estoy a dieta, ya tengo que comer muchas verduras, tendríamos que decir me estoy apapachando y estoy comiendo saludable porque quiero mi cuerpo y quiero que me sostenga esta parte muscular y esta parte fuerte. Estos huesos tienen que estar súper llenos de calcio y fuertes y mi músculo tiene que estar fuerte para que me soporte toda la vida. Pero bueno, cuando pienso en eso realmente voy a hacer cosas que alarguen mi vida y la calidad de ella. Y bueno, para esto el enfoque siempre ha sido perder grasa y eso es muy importante porque la grasa molesta, no se ve tan bien y sí tiene problemas metabólicos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero lo más importante y el enfoque que tengo que tener es a no perder mi masa muscular, mi músculo y aumentarlo si es posible. Aumentarlo es bien difícil. Cuando llegan a mi consultorio y me dicen yo siempre sigo muy delgado y me gustaría aumentar masa muscular, la verdad es que es más difícil que bajar la grasa, pero siempre tiene que ser esta nuestra motivación. Y ahorita les voy a hablar un poquito del gasto de energía que tenemos en el cuerpo y por qué es importante aumentar la masa muscular. Y esto me voy a acercar un poquito a la parte del gasto porque es más allá que esto, ¿no? Antes, aunque es real, pero ahorita les voy a decir un poquito todos los ajustes que tenemos que hacer. Nosotros ingerimos energía en nuestros alimentos y gastamos energía cuando hacemos actividad, cuando caminamos, comemos, pensamos. Entonces, si nuestra ingesta de alimentos es igual al gasto de energía, obviamente nuestro peso se mantiene estable. Si nosotros comemos de más y gastamos de menos, pues aumentan las calorías que yo meto a mi cuerpo y subo de peso. Si yo ingiero menos y gasto más, pues entonces voy a empezar a perder peso. Entonces, todas las dietas que existen, pues son de restricción. Como menos, trato de gastar más y entonces pierdo peso. Pero el cuerpo, ahí viene como lo malo de hacer muchas dietas restrictivas desde pequeño, ¿no? La gente empieza ya ahorita a los 9, 10, 11 años a hacer dietas muy restrictivas y el cuerpo se adapta. El cuerpo tiene una capacidad de adaptarse a lo que le estás dando. Así es que si yo necesitaba antes 2,000 calorías para funcionar, que es más o menos el promedio de antes. Yo creo que nadie gasta ya eso, pero bueno, 2,000 calorías al día para funcionar. Y yo desde pequeño me están dando dietas de 1,500, 1,200. Mi cuerpo se adapta a ese gasto. Y dice, ¿sabes qué? Hasta lento, ¿no? Alenta todas las funciones y gástame nada más 1,200, 1,500 porque es lo único que vas a recibir de manera constante. Así es que estas dietas de restricción sí funcionan, pero generan que uno pierdas músculo, que ahorita vamos a ver cómo no. Les voy a dar estas estrategias para mantener tu masa muscular, para aumentarla, pero cuando nosotros generalmente hacemos una dieta muy restrictiva, perdemos músculo y eso baja nuestro gasto de energía y además todas las funciones metabólicas se alentan, ¿no? Entonces es cuando nosotros los nutriólogos hablamos del hipometabolismo. Se baja tu gasto de energía tanto que todo es lentito, lentito. Entonces un día que de repente ya estoy harto de hacer dieta toda la vida y como una torta de tamal, pues es como si me hubiera comido 25 tortas de tamal porque ese excesito realmente se acumula todo en forma de grasa. Y conforme nosotros avanzamos en la edad, cambian nuestras hormonas. Y las mujeres vamos perdiendo estrógenos. Entonces los estrógenos nos previenen acumular grasa mala, por decir así, grasa visceral, grasa a nivel abdominal. Pero conforme pasamos de la menopausia, tenemos menos estrógenos, así es que empezamos a acumular grasa a nivel visceral. Y los hombres tienen más grasa visceral, ¿no? Porque tienen más testosterona. Y entonces ellos están en riesgo desde jóvenes, pero luego ya pues llegamos al mismo nivel. Así es que con la edad van cambiando las hormonas y tendemos a acumular más grasa que es mala y a perder músculo. A mí me preocupa mucho y quiero que mi objetivo de esta plática sea evitar una situación que está pasando que se llama obesidad sarcopénica, que puede pasar en delgados o en personas con sobrepeso, que es tener una capa más gruesa de grasa y más delgada de músculo. Te veas como te veas, ¿no? Tú puedes sentirte que estás sano, que estás delgado, pero internamente tener una capa muy delgadita de músculo. Y eso es obesidad sarcopénica y eso te pone en riesgo de envejecimiento prematuro, de osteoporosis, que es los huesos que se rompen, no poderte levantar de la silla. Así es que hoy vamos a ver esos tips como para prevenir esta pérdida de músculo y evitar el efecto yo-yo, ¿no? De estas dietas restrictivas que a veces sí se tienen que hacer, pero siempre con un profesional y de las maneras que les voy a comentar a continuación. Ahorita que vamos como en esta parte ya pasando un poquito la mitad, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas para que al final ellos me hagan el favor de pasármelas y las podamos responder, porque pues siempre me gusta no solo hablar de lo que yo siento que pudiera interesarles, sino que tal vez algo que ustedes pues tengan ahí alguna duda o quisieran que aterricemos un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, estas dietas muy restrictivas, tú las puedes hacer un periodo de tiempo y entonces funcionan, pero después cuando tú ya le empiezas a meter un poco más de comida, el cuerpo detona muchas cosas que te hacen subir al peso anterior. Es decir, tenemos nosotros una memoria que se llama set point, que es ese peso en el que iniciaste, que llevas ya un buen ratito ahí, ese es tu peso set point, esa es la base. Entonces, tú puedes hacer una dieta y bajar ahí unos 5, 10, lo que tú quieras de kilos y generalmente tendemos a, pues ya que terminé la dieta, pues empezar a comer normal, ni siquiera mucho, pero entonces el cuerpo tiene mecanismos para volver a regresar a ese set point. Entonces, te genera mucha hambre, te disminuyó músculo, así es que tu metabolismo se hizo lento y cualquier cosa que comas te va a ir llevando lentamente a que regreses a ese peso anterior. Aquí lo más importante es que hagan la estrategia que hagan, que ahorita les voy diciendo estrategias que sí funcionan, pero hagan la estrategia que hagan, sea rápida o lenta, porque también eso ya cambió. Antes se decía que vayas lento y que logres al año tu meta, que eso sí se puede hacer, pero ya sea lento o rápido, que mantengas por lo menos un año en ese nuevo peso. Si tú vuelves a comer como antes, aunque sea sano, pero vuelves a comer como antes, te va a regresar al set point. Así es que es importante seguirte cuidando mucho, estar un poquito restringido un año, mantenerte en ese peso, porque el cuerpo necesita volver a acostumbrarse a ese nuevo peso. El pulmón respira dependiendo tu masa muscular y tu peso corporal. El corazón late dependiendo la cantidad de sangre que tiene, pero la tiene que ir ajustando dependiendo el nuevo peso. Así es que hay muchas cosas que tiene que ajustar tu cuerpo. Dale ese permiso de estar un año en ese nuevo peso y vas a ver que poco a poco vas a ir pudiendo comer normal. Tal vez ese año va a estar un poco restringido, pero en algún momento vas a poder comer un poco de todo y te vas a poder desayunar esos chilaquiles y no va a pasar nada, ¿no? Pero si lo haces inmediato cuando llegas a tu meta, seguramente te vas a regresar al peso anterior fácilmente y no necesariamente porque te estés excediendo, ¿no? Y esto se le llama efecto yo-yo y es estar sube y baja y sube y baja y me motivo y llego a mi peso, pero luego me harto y como normal y vuelvo a subir y así estamos toda la vida, sube y baja. Entonces, ¿qué estrategias para evitar este efecto yo-yo? Desayunar todos los días. Hay mucha evidencia y esto, aunque ahorita voy a hablar de ayuno intermitente que sí funciona, no se deben de saltar el desayuno. Aunque hagan ayunos intermitentes, nunca saltarse el desayuno porque sí te estructura todo el día. Si tú no desayunas, el cuerpo baja switches, ¿no? Se hace lento, apaga cosas, dice, chin, no tengo mi combustible y entonces estás lento todo el día. Y en el momento que le pones alimento, claro, pues ya se activa, pero lo almacena como grasa. Así es que es importante desayunar todos los días y desayunar muy bien. Se ha visto que la gente que no se desayuna sus huevos, sus tortillas, sus frutas, su gaso de leche, realmente empieza también el día que todo lo demás del día está concentrado en su trabajo, sus neuronas funcionan a la perfección, estás concentrado, puedes hacer actividad física y no te sube el azúcar en sangre durante todo el día, ¿no? Cuando yo no desayuno, estoy realmente descontrolado. En el momento que como algo con carbohidratos, mi glucosa se dispara, tengo mayor riesgo de diabetes. Así es que sí es muy importante tener un desayuno completo, desayunar como reyes todos los días. Es importante. Lo segundo, sí ir con un profesional para el cálculo de proteínas. Ahorita yo les voy a dar como recomendaciones muy generales porque no hay tiempo y porque pues sí tiene que ser algo mucho más personalizado que esto, pero para que tengan un mínimo y un aproximado. Pero sí les recomiendo que vayan con un profesional de la salud y les calcule las proteínas. Las proteínas nunca cambian, así es que si te las calculan una vez, siempre son iguales. Se basan más en tu estatura, así es que van a ser para toda la vida. Y esos gramos de proteínas, si tú los cubres, sea una dieta muy restrictiva. Puedes restringir en carbohidratos y puedes restringir en grasas. Hay ciertas estrategias para lograrlo, pero las proteínas no pueden ser menos porque recuerden que pierden músculo. Así es que queremos mantener esa masa muscular para que tu metabolismo esté activo, para que gastes muchas más calorías y para que tengas un esqueleto fuerte, ¿no? Que evitemos este envejecimiento prematuro. Tenemos que elegir alimentos que den saciedad. También mucha gente, yo veo que se cuida tanto que de repente cuando está muy motivado se hace sus pepinos, sus jícamas y te da hambre todo el día, ¿no? Una ensaladita, un poquito de frutita y estás hambriento todo el día. Entonces todo el día estás pensando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a desayunar, comer, cenar? Estás súper estresado y el estrés libera una hormona que se llama cortisol. Y este cortisol es como de emergencia, ¿no? El cuerpo no sabe si va a venir un elefante y te va, ¿no? No sé, a golpear o si viene un tsunami o si estás pensando en comida todo el día. Entonces ese cortisol elevado es muy estresante y lastima todo tu cuerpo y lastima tu metabolismo. Así es que es importante estar satisfecho, tener esta tranquilidad emocional y mental. Así es que yo recomiendo, ahorita les voy a decir la dieta que recomiendo, pero sí alimentos ricos en proteína y grasa porque te mantienen satisfecho. Y fibra también, pero es un poquito menos. Pero bueno, semillas, nueces, cacahuates, créeme cacahuate, porque esto le va a dar como una tranquilidad a tu cuerpo, va a recibir como esos nutrientes que necesita para todo el día y entonces no vas a estar pensando todo en eso y vas a poder tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Se ve que cuando estamos hambrientos o cuando pasan largos periodos sin comer, pues llegas con un hambre voraz, entonces decides lo primero que se te ponga enfrente y generalmente no es lo mejor para ti, ¿no? Entonces siempre alimentos queden saciedad. Ahorita vamos a platicar un poquito, ya más puntual, cuántas porciones. Y eso sí les quiero, sí quiero que terminen esta práctica con ideas muy puntuales y estrategias muy básicas. Y ya luego, ya si alguien quiere algo más personalizado, obviamente acudan con un profesional. Pero bueno, lo más importante, y yo antes veía que se recomendaba mucho cardio, ¿no? Ejercicios cardio, correr, caminar. Claro que son buenas estrategias, pero eso te da condición física para que tu corazón esté fuerte, ¿no? Para que aguantes, pues, muchos años de vida pudiendo respirar y toda esta parte. Pero lo que más te va a ayudar a mantener la grasa baja en el cuerpo son los ejercicios de fuerza. Como decíamos, el músculo es lo que más capta glucosa en el cuerpo y es lo más grande que tenemos en el cuerpo. Así es que si yo logro aumentar mi masa muscular o tenerla fortalecida, aunque no esté así, ¿no? Pero tener una masa muscular fuerte, voy a poder tomar más glucosa de la sangre. Entonces, voy a prevenir diabetes y voy a acelerar mi metabolismo. Siempre me han preguntado las mujeres por qué yo bajo más lento que el hombre. Porque el hombre tiene más masa muscular. Entonces, quema más calorías, puede comer un poco más. Así es que si se restringe, pues, pierde peso más rápido. Y bueno, problemas hormonales que también tenemos mucho más las mujeres. Pero bueno, en general, con el ejercicio podemos corregir todos estos problemas. De hecho, salió una nueva investigación de podemos hasta revertir la diabetes haciendo ejercicio por esta captación de glucosa que tiene el músculo. Así es que es importante hacer ejercicios de fuerza. ¿Cuáles son ejercicios de fuerza? Sí hacer pesas. Puede ser un gimnasio, ahorita no podemos. Pero si a alguien le gusta cargar, esa es una parte importante. Pero podemos hacerlos en casa sentadillas, abdominales, cargar botellitas de agua. Cuando vayas caminando, tener algo que pese en tus brazos, hacerlo con conciencia, apretar el abdomen. Cosas que fortalezcan esos músculos que te están sosteniendo, ¿no? Y el plan de acondicionamiento físico que vayas a llevar tiene que ser de menos a más. Porque eso también pasa. Hay gente que se motiva y de repente ya quiere correr dos maratones al año. O como que está muy intenso en el ejercicio, se mete a 54D o a estas cosas como demasiado intensas y te lesionas. Entonces siempre tienes que empezar de poquitito e ir haciendo un acondicionamiento físico que el cuerpo tenga esa capacidad de oxigenarse al 100% y ponerte metas que vayas aumentando. Ya sea la duración de los ejercicios, o sea, el tiempo, o la intensidad, cada vez vas a hacerlo un poquito más fuerte, o la frecuencia, ¿no? Empiezas una vez a la semana o una vez al mes y luego vas aumentando los días que los vas a hacer. Si tú haces eso, la verdad, evitas lesiones. Y se los digo porque mucha gente, me ha pasado en estos 18 años, que están súper metidos, ¿no? Se cuidan mucho en la alimentación y corren todos los días para irse a tres maratones, ¿no es cierto? O a uno. Y estiras tanto la liga que truena, ¿no? Entonces llega la lesión y como el ejercicio te da estas endorfinas, estas hormonas que te hacen sentir bien, en el momento que tienes una lesión y tienes que dejar de hacer tu ejercicio, toda tu vida se cae, ¿no? Es como que vivías para el ejercicio, era lo que te motivaba, lo que te hacía sentir exitoso. Entonces cuando te lesionas a los 10 años, se cae la vida, ¿no? Entonces sí, empezar poco a poco, evitar las lesiones, hacerlo bien, ir incrementando con un profesional si se puede, ¿no? Un médico del deporte. Y si no hay tiempo, no es necesario hacer este tipo de ejercicios estructurados, sino ahorita viene muy fuerte y más si están tal vez trabajando en casa, todo el día en la computadora, las pausas activas. ¿Cómo funcionan las pausas activas? Cada 45 minutos, yo me pongo una alarma, por eso estos relojes funcionan, porque te están avisando que te pares, pero cada 45 minutos, te tienes que parar y hacer 10 minutos, para que cuente, deben de ser más o menos 10 minutos, de alguna actividad. Puede ser desde estiramientos, puede ser desde fuerza, abdominales, o ponerte a correr, o ponerte a saltar una cuerda, o en la caminadora, o saliste a caminar, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces les voy a decir los cuatro tipos de ejercicio que hay, porque nosotros podemos elegir en estas pausas activas, o en nuestro plan de ejercicio estructurado, cualquiera de los cuatro, pero la idea es que vayamos combinando los cuatro, que no se nos olvide uno, porque si no, no nos vamos a poder levantar de la silla a largo plazo, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos en la flexibilidad, es algo que generalmente no le damos tanta importancia, pero eso obviamente lo que nos va a ayudar, como a poder agacharnos, a levantar algo, y no quedarnos ahí atorados. El equilibrio es muy importante también, así es que hacer cosas que mantengan nuestro equilibrio, y no tiene que ser yoga, sino que vienen a hacer ejercicios en casa, que hay muchísimo gratuito ahorita en línea. Ejercicios de fuerza, como les digo, puede ser en un gimnasio de fuerza, como les digo, a la gente que trabaja en oficina, o que está en casa, que se sienten en una pared, como si estuvieran sentados en una silla, pero sin silla. Entonces ahí no te lastimas la espalda, lo puede hacer cualquier persona, tienes tu espalda recargada en la pared, y estás sentado de cierta manera, pero volando, ¿no? Recarga en la pared, pero volando tus piernas, y aprietas el abdomen, aprietas las pompas, aprietas las piernas, y eso fortalece mucho tu cuerpo, ¿no? Y el cardio, evidentemente no dejarlo, pero no es la base para quemar grasa, así te mueras en el cardio, realmente necesitas hacer toda esta estrategia de aumentar tu masa muscular, para que realmente puedas mantener la grasa a niveles bajos, ¿no? Entonces, cardio, flexibilidad de equilibrio, fuerza, irlos turnando, y lo ideal, cada 45 minutos levantarte, y hacer 10 minutos de algo, y en el día, pues, te vas a sentir súper energético, ¿no? Aunque estés en la computadora 10 horas del día, pero cada 45 minutos le diste tus 10 minutos de ejercicio, te vas a sentir sensacional, y no necesitas hacer una hora corrida, ¿no? Más o menos les voy a dar las estrategias que funcionan, pues, para que vean lo mínimo que tienen que comer para cumplir todas sus funciones, para que su metabolismo esté funcionando al 100, pero obviamente si quieren algo más personalizado, pues, obviamente con un profesional, pero lo mínimo que tenemos que comer de frutas, bueno, este es el plato del bien comer, no me voy a quedar mucho, si alguien tiene dudas, claro que me pregunta, pero el plato del bien comer es nuestra guía, como mexicanos, tiene tres grupos, verduras y frutas, cereales, y alimentos de origen animal con las leguminosas, que son nuestra fuente de proteínas. Si nosotros comemos en desayuno, comida y cena, de estos tres grupos, estamos súper nutridos, y le vamos a dar a nuestro cuerpo lo que necesita, así es que nosotros podemos ir haciendo combinaciones, ¿no? Tal vez en la mañana yo decido que como un poco de mango, tengo un pan tostado de grano entero, porque ahorita vamos a hablar un poquito de los cereales que estamos eligiendo, un pan de grano entero, y le pongo crema de cacahuate a este pan. Ahí yo tengo mi fruta del grupo verde, mi pan tostado de grano entero, que es el cereal, y mi crema de cacahuate, que es mi fuente de proteínas, que ahí se ven nada más el chichar o el frijol, pero realmente ahí también entra el cacahuate. Y puedo elegir o queso, ¿no? Yo puedo elegir o queso o la crema de cacahuate, puedo elegir lo animal o puedo elegir lo vegetal, lo que ustedes quieran. La idea no es hacernos vegetarianos para nada, pero que si elegimos proteínas vegetales, podemos evitar las animales en ese momento del día. Déjenme le... Ah, ok. Aquí me están poniendo algunas preguntas que me están haciendo. Perfecto, ahorita las respondo al final, pero bueno, gracias que están haciendo muchas preguntas. Entonces, estos tres grupos tienen que estar en desayuno, en comida y en cena, y si me quedo con hambre, puedo comerme otra fruta, otro pan y otro queso, ¿no? O otro crema de cacahuate. O sea, la idea es que esté un poquito equilibrado, que yo no empiece a comer más de un grupo que de otro, pero más o menos les voy a dar las porciones de estos grupos, que son lo mínimo que necesita tu cuerpo para funcionar al 100%, ¿no? Son dos frutas al día, en cualquier momento, todos esos mitos de si en la noche engordan, si en la tarde, si combinadas, si... Las frutas son buenas en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieran, de preferencia con cáscara y que no sean jugos, porque se les quita la fibra. Tres verduras, lo más colorido que se pueda, entre más color, más prevención de infecciones y de enfermedades, porque el color se lo dan los antioxidantes, así es que los antioxidantes nos van a proteger de todas estas enfermedades, coman de colores, entre más crudo mejor, porque pierden menos vitaminas, y con cáscara, para que tengan la fibra. El segundo grupo son los cereales, lo que estamos eligiendo mal, y por eso le tenemos terror a los carbohidratos, es porque estamos eligiendo mucho producto ultraprocesado, que quiere decir que ya lo que era el producto, si era una galleta de avena, la avena es el último ingrediente y casi casi no tiene avena, es un producto que se procesó tanto que nuestro ingrediente principal ya no es el principal, a eso se le llama ultraprocesado, y generalmente son muy ricos en grasa y en azúcar, entonces no necesitamos esos alimentos ultraprocesados, podemos comerlos de vez en cuando, cuando se nos antoja un panquecito, pero que no sean nuestra base de la alimentación. Lo que sí podemos elegir es nuestro maíz tan nuestro, tan maravilloso, entonces una tortillita de maíz, unos esquites, un elote, todo lo que es de maíz, que no sea tal vez un atole todos los días, porque son muy endulzados, cosas que son endulzadas y llenas de manteca, eso sí evitarlo para ocasiones especiales, pero sí lo que es maíz puro, hecho en tortillita y este tipo de cosas, un sopecito asado maravilloso, amaranto, avena, arroz salvaje, evitar los arroces pulidos, trigo entero, el pan no es nuestro enemigo, nada más que ahora se hace sin reposo, recuerden que una masa madre, un pan tiene que estar fermentado, y tiene que ser reposado, entonces dudo que estos panes que encontramos en el súper, tengan este proceso, por eso nos queda pesado, y pensamos que es el gluten, pero no es el gluten, es la falla en el proceso de hacer pan, pero bueno, si ustedes pueden hacer pan en casa, y reposarlo, y fermentarlo, o encontrar a alguien que haga casero, es muy bueno, el pan, la papa y el camote, que sean con cáscara, y estos cereales o tubérculos, son súper saludables, y no son nuestros enemigos, y de hecho son muy bajos en grasa, así es que podemos consumirlo, durante el día sin problema, y tienen que estar en la mañana, en la tarde, y en la noche, y el último grupo, no menos importante, son las proteínas, que les digo que eso, pueden sacrificar un poquito de lo demás, pero tienen que cuidar, comer su proteína de la mañana, de la tarde, de la noche, aunque tiene que ser personalizado, es un gramo por kilo de peso, pero bueno, eso ya que se los calcule a alguien, dependiendo su peso ideal, pero son, lo pueden lograr fácilmente, si comen tres palmas, o tres tazas, porque si son frijoles, y esas cosas, tres tazas, tres palmas, o tres tazas, al día, de estas proteínas, animales o vegetales, y ya con eso, casi, casi les garantizo, que tienen sus proteínas, y van a evitar la pérdida de masa muscular, entonces, más o menos, estas porciones, son las que recomiendo, ahorita les voy a hablar, de algunos alimentos, importantísimos, para no perder calcio del hueso, y para no perder algunas cosas, pero como les decía, aquí les pongo, el tercio de taza de nueces y semillas, porque eso puede ser nuestra colación, a media mañana, como les decía, necesitamos colaciones, que nos den saciedad, así es que es importante, unas nuecesitas, unos cacahuates, unos pistaches, y la recomendación, es un tercio de taza, para que tampoco se pasen, en las calorías, y yo les aseguro, que si a media mañana, se echan su puñito, de semillas, van a estar saciados, y no van a estar buscando, a ver qué otro alimento me como, y llegar tan hambrientos, a la comida, ¿no? Dentro de las proteínas animales, es importante incluir los lácteos, yo no he encontrado otra fuente, aunque sí hay, y si eres vegetariano, sí es importante, que busques, estas alternativas, con un profesional de la salud, sí existen, y si se pueden, nada más, sí hay que asegurarse, que las estés consumiendo, pero, dos lácteos al día, es muy importante, para garantizar, que tu esqueleto, que los huesos, se llenen de calcio, así es que, puede ser yogurt, puede ser leche descremada, puede ser queso, el lácteo, que tú quieras, ¿no? pero tampoco excederse, dos lácteos bajos en grasa al día, y cuatro pescados a la semana, ¿no? Esto es a la semana, pero sí necesitamos esos omegas, los omegas son unas grasas muy buenas, que van a hacer que las neuronas funcionen bien, que tengamos adecuada visión, que el corazón esté funcionando al 100, entonces, sí es muy importante darle esos omegas, y lo único que realmente nos lo da, es el pescado, pero no lo podemos comer diario, así es que cuatro veces a la semana, es suficiente, con eso ya tenemos nuestros omegas, nuestro calcio en los lácteos, y nuestra saciedad en las semillas, que las semillas lo tienen todo, tienen vitaminas minerales, así es que ahí le damos nuestro multivitamínico natural con las semillas. Les puse aquí una imagen, ah, bueno, y un alimento fermentado al día, esto es una recomendación para las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, por eso ahorita se vienen de moda la kombucha, el kefir, el chucrut, si no los han escuchado, métanse a investigar, son alimentos fermentados, y son buenos para nuestras bacterias buenas, así que una vez al día algo fermentado, yo les recomiendo que si no están mucho en este rollo de los fermentados, no saben tan bien al inicio, entonces el yogurt es una excelente alternativa, así es que no se preocupen, puede ser kefir o yogurt que son muy ricos. Y el aceite de oliva extra virgen, sigue siendo el mejor aceite que existe, aceite de oliva o aceite de aguacate, que sería nuestra versión mexicana, que tiene las mismas propiedades. Agua natural, cambiar todas las bebidas endulzadas por agua natural, y como les decía al inicio, cambiar poco a poco, no traten de, si ahora tomo dos litros de coca, pues de repente voy a tomar dos litros de agua, va a ser imposible lograrlo. Para saber cuántas son mis tres palmas, ahí les pongo una palma de la mano, lo que son 90 gramos, que más o menos 90 o 120 gramos en cada tiempo de comida es lo recomendable, puede ser proteína vegetal o puede ser proteína animal, y ahí viene una taza que puede ser tu puño o puede ser 90 gramos o 120 de tu palma, déjeme quitarnos esto, muy bien. Esperando muy rápido, pero ya no tenemos tanto tiempo, así es que luego respondo las dudas si es que quedan, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Qué tanto está coso? Si yo les decía desayunar huevo, tortilla de maíz y fruta, pues es un desayuno súper completo, tienes de los tres grupos de alimentos, pero ¿cuántos huevos, cuántas tortillas, cuánto? Entonces aquí es muy importante empezar a hacer mindfulness, empezar a estar en el presente al momento de comer, ir identificando, irnos conociendo, esto no se logra de la noche a la mañana, váyanlo haciendo poco a poco, pero ir viendo como su cuerpo como un tanque de gasolina, es decir, cuando yo empiezo a comer, se me va llenando del cero al diez, y cuando yo hago actividades, pues del diez, nueve, ocho, siete, seis. Cada quien se va a sentir en cero diferente, ¿no? Yo en cero quiero matar a alguien, ¿no? O sea, realmente me pongo de muy mal humor, me duele la cabeza, me cruje la panza, hasta me da gastritis. Y en diez me siento explotando, me siento llena. Entonces ustedes van a ir identificando cómo se sienten en cada uno de estos niveles, y cómo se les va bajando el tanque de gasolina. Y aquí la recomendación es que se queden siempre entre tres y siete. Es decir, no voy a dejar que mi tanque se vacíe hasta el cero. Entonces, cuando ya esté en cuatro, yo ya empiezo a ver si tengo mis semillitas por ahí para volver a comer algo, porque todavía no voy a llegar a casa y no voy a comer. Entonces, me vuelvo a subir al cinco, que ahí me siento bien, y luego ya cuando llegue a casa voy a estar en tres y ya puedo comer tranquilo. Entonces, entre tres y siete, si yo me mantengo, les aseguro que llegan a su peso ideal, porque le estoy dando al cuerpo lo que necesita. Entonces, ya sé que tengo que comer de los tres grupos de alimentos, ya sé más o menos cuántas porciones, y ahora voy a ir conociendo lo que mi cuerpo necesita y me voy a mantener entre tres y siete de hambre y de saciedad y comer lento. Porque si yo como rápido, la saciedad tarda veinte minutos en llegar, y entonces si yo, pues por costumbre, llego a una taquería y pido, siempre pido veinte tacos, órale, dame tres de esto, tres del otro, y entonces ya me los como rápido y no pasaron los veinte minutos, cuando me llegue esa señal de saciedad, no estoy en diez, estoy en quince, estoy explotando porque me pasé, pero llega tarde un poquito la señal. O sea, se coman lento, mastiquen, poco a poco, hacer mindfulness y estar en el presente y no comer con distractores. Eso es otra plática, pero la verdad es que es muy, muy importante para mantener el peso o para llegar a tu peso. Y no menos importante, ver el estilo de vida saludable. La dieta es una parte, ustedes ya saben los grupos de alimentos, ya saben más o menos las porciones, empezar a conocerse su hambre y su saciedad, pero si no dormimos bien, nuestro cuerpo no está fuerte para hacer actividad física, estamos cansados, no tenemos la energía y todo empieza a disfuncionar, el metabolismo se alenta y pierdo masa muscular, aunque no crean, todo está relacionado. Así es que un sueño reparador entre seis a ocho horas y para tener un sueño reparador necesito dormirme inmediato, no estar pensando en lo que voy a hacer mañana, así es que yo les recomiendo hacer una libreta de pendientes en la noche, qué pendientes tengo para mañana y empezar a dormirse un poco más tranquilos sin que nuestra cabeza nos dé vueltas, evitar la luz azul también, el teléfono tiene una aplicación que puedes poner la luz roja, si tienen que ver el celular mucho o alguna pantalla azul, les altera el sueño reparador, el sueño REM, que es el sueño profundo, así es que evitar la luz azul sería una buena estrategia y no verlo en horas ya muy noche, para que no les tarde en dormir. Hidratación adecuada, ¿cuántos vasos de agua? Ustedes lo van a decidir conforme a la coloración de la orina de la mañana, la primera orina que tienen en el día les va a decir si estuvieron bien hidratados un día anterior, así es que despiértense, vean si está súper transparente, se sobrehidrataron, si está muy amarilla y con mucho aroma, pues ahí sí se deshidrataron, así es que empiecen a conocerse y empiecen a tomar cada vez un vasito más de agua y no menos importante, la vitamina D, yo he visto que cuando mis pacientes no bajan de peso suficiente, es porque la vitamina D está muy baja y ahora sabemos que en México el 70% de los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D, así es que la recibimos del sol, si estamos metidos en la casa todo el día o en la oficina o nos ponemos bloqueador todo el día, va a ser muy difícil activar esta vitamina D que está en la piel, así es que sálganse al sol, no en horas pico, eso es muy importante, antes de las 10 de la mañana, después de las 2 de la tarde y salgan mínimo 20 minutos, pero sin ropa, que les cubra todo, así que les dé el sol en las extremidades. Y bueno, algunos tips que sí ayudan, esta es la última diapositiva por si quieren seguir haciendo preguntitas, tips que sí ayudan realmente con evidencia científica, porque les van a decir que si tomas el vinagre de manzana, puede ser que ayuda un poco a la acidez, pero realmente no son cosas que haya tanta evidencia, y les voy a decir lo que sí ayuda para un poquito más de acelere del metabolismo. Uno es el ayuno, tener 12 horas de ayuno por lo menos todas las noches es muy importante, hay gente que se levanta a la 1 de la mañana a las 2 al refri por algo más de comer y están disminuyendo el tiempo que tiene el cuerpo de regenerarse, de descansar y de hacer una cosa que se llama autofagia, que es que el cuerpo se come a sí mismo, las células que están ya deterioradas se autocomen, se destruyen y entonces se regeneran a nuevas. Eso solo se logra con un ayuno de más de 12 horas, así que diario ayunos de 12 horas para acelerar nuestro metabolismo y pueden hacerse ayunos intermitentes con la ayuda de un profesional de 16, 18 o 20 horas, no diario, sino de vez en cuando solo para alargar los telómeros. No me voy a quedar en este tema, pero esta estrategia de ayunos intermitentes te ayuda a perder peso y te ayuda también a alargar los telómeros de nuestros cromosomas. No sé si se alcanza a ver bien en la foto, pero ahorita me acerco, pero nuestros cromosomas tienen unas puntitas que se llaman telómeros que si se acortan vivimos menos. Así es que el ayuno intermitente a partir de las 12 horas empezamos a alargar los telómeros y se alargan mucho más si hacemos ayunos un poquito más largos, pero con la ayuda de un profesional y cuidando la cantidad de proteínas que comemos. Así es que eso también es súper, súper importante y súper interesante. El macha o camu camu en ayunas hay mucha evidencia. Les pueden decir que tomen en la mañana algo, pero realmente no hay tanta evidencia. El macha y el camu camu tienen estudios científicos valudados, aceleran ligeramente el metabolismo, no es magia, pero sí, yo en todas mis dietas recomiendo macha o camu camu. Aquí aprovecho, pues Gudei nos está escuchando, Gudei está con nosotros, Gudei tiene el mejor camu camu que yo he visto y yo, desde antes de conocer a Gudei, yo recomiendo en todas mis dietas agua con camu camu en las mañanas, pero obviamente lo pueden meter en cualquier hora del día, en cualquier receta, pero bueno, ahí métanse a Gudei, nos dijeron antes de la plática que están ofreciendo un código de descuento por esta semana que estamos aquí en el Wellness Week, así es que ahorita les paso el código y compren su camu camu porque sí les puede ayudar. Ahí en ayunas acelera un poquito el metabolismo. Otra parte que ayuda es el frío, climas fríos, sí se ha visto que las personas son más delgadas y mantienen un peso más bajo, así es que no les digo que se vayan a vivir a lugares fríos, pero sí que se bañen con agua un poquito más fría, sí ayuda y con evidencia científica. Y la capsaicina que es la parte del chile que es donde están las semillitas, una tira, esa es la capsaicina, así es que comer alimentos picantes te sube un poquito la temperatura corporal y te ayuda a quemar grasa un poquito más rápido. No son magias, son ayudas dentro de un estilo de vida saludable, pero bueno, que sepan que esto sí hay evidencia de lo demás, la verdad no. Aquí me acercaba un poquito a lo de los telómeros, si ven es la parte ahí, la puntita que es como de estas bases de nuestro material genético y si se acortan vivimos menos, así es que con este tipo de ayunos de más de 12 horas los logramos mantener larguitos y vivimos más y como vimos nuestro enfoque era la salud, así es que si mantenemos la masa muscular, si alargamos los telómeros, evidentemente vamos a mantener un peso saludable y vivir más y mejor, así es que ese es el objetivo de esta plática. Les dejo mis redes por si cualquier cosa tienen más preguntas se les ocurren después o les quedó duda de algo que hable muy rápido, pues en Facebook y en Instagram Nutróloga Esther S y en Twitter también estoy como Nutester Shift. Empiezo con las preguntas y mientras le agradezco mucho a ellos ofices y a UDI por este espacio y espero que empiecen su estilo de vida saludable hoy mismo. Pero bueno, me dicen ¿qué cosas en general recomiendas comer para no tener tanta hambre y que no me suban de peso? ¿Y qué cosas recomiendas evitar para evitar subir de peso? Sí, lo más que recomiendo, siempre hay que tratar de sumar y no restar, así es que hablar de cosas prohibidas no me gusta mucho, pero sí por ejemplo los embutidos es el único alimento que sí se ha visto que en exceso pudiera ser cancerígeno, así es que por esa parte evitaría los embutidos, tienen mucha grasa saturada, tienen nitritos, nitratos y por eso todo lo que es chorizo, tocino, jamones, lo dejaría de manera ocasional. Me iría más como a semillas, como les dije, cosas que tienen proteína y grasas saludables, tal vez una tortilla con aguacate a media mañana o unas nueces y fruta seca, estos mixes que hay como de fruta seca con semillas son buenísimos porque te dan saciedad y te evitan comer cosas en otros momentos del día y la fruta, de las semillas y de la fruta hay cosas muy interesantes, de hecho hay un estudio de enfermeras de Estados Unidos que es el más grande que comían normal, les dijeron no cambies nada de tu alimentación y come tres manzanas o tres peras al día extras, o sea como que tú sigues comiendo normal y agrégale tres manzanas o tres peras y a lo largo de años disminuyeron su peso corporal sin hacer más cambios, sin hacer más dieta, solo aumentando la fruta. Yo estoy segura que puede pasar con cualquier otra fruta pero si estas frutas son con cáscara, tienen mucha fibra, dan saciedad, así es que comer fruta media mañana te da esa saciedad, te da todas esas vitaminas, te mantiene saciado, te da esa cosa dulce que a veces queremos, podría ser una buena estrategia y las semillas igual, ¿no? Tienen la grasa y la proteína que es lo que más te da saciedad y hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en los cacahuates que cuando tú le agregas cacahuates entre 30 y 90 gramos al día de cacahuates, el 15% de esa grasa no se absorbe, entonces no te da las calorías que te tendría que dar y te da esa saciedad, así es que las personas que lo agregaron, especialmente lo hicieron en adolescentes, bajaron también de peso, comían normal y le agregaron los cacahuates a media mañana y bajaban de peso por la saciedad que les daba, no les daba tanta hambre en el día, así es que podrían ser buenas estrategias o una manzana con crema de cacahuate, ¿no? Como ese tipo de mezclas de carbohidrato con proteína y grasa son muy buenas. Luego, si es recomendable desayunar todos los días, ¿cuándo y en qué horario recomiendas hacer ayunos? Sí, súper recomendable desayunar todos los días, que no pasen más de dos horas de que te despiertas a que desayunas, eso es muy importante y de los ayunos, mínimo doce, todos, o sea, así sea el quien sea, mínimo doce, mientras duermes, realmente que cuentes que hay doce horas que no estás comiendo, nada que estás dejando a tu cuerpo descansar y realmente todo te puede romper el ayuno, así es que no tomar ni un tecito con azúcar porque ese tecito con azúcar ya te rompió el ayuno, así es que hay que ser pura hidratación de agua natural o de agua mineral o de infusiones sin azúcar o café sin azúcar, pero realmente nada que te pueda romper el ayuno, doce horas mínimo y ya ir haciendo ayunos intermitentes, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, ya un poco más largos para tener este efecto antienvejecimiento de alargamiento de los telómeros, así es que se puede hacer de dieciséis por ocho o de dieciocho por seis que son mis favoritos, son los que más logran pérdida de peso y empezar el desayuno con proteína, porque es muy importante no empezar con carbohidratos después de un ayuno tan largo, así es que su huevito, su queso, sus frijolitos o algo de proteína en la mañana. ¿Y qué tanto recomiendas el ayuno intermitente? Lo recomiendo ampliamente, ya hay mucha evidencia, ya van como cinco años de evidencia, tiene evidencia anti-Alzheimer, porque en el momento que tú haces este ayuno y logras esas dieciséis horas, el cerebro también empieza la regeneración de neuronas, entonces, si mejora tu concentración, te sientes más energético y se liberan unas cosas que se llaman sirtruinas que son señalizadores de que el cuerpo tiene que limpiarse, así es que si es importante, de repente, no les digo diario, no lo hagan diario, tiene que ser un día sí, un día no máximo, si es que quieren perder peso, se va a hacer un día sí, un día no, de dieciséis por ocho, de dieciocho por seis, pero, yo sí les recomiendo ir con un nutriólogo para que les calcule sus proteínas que van a comer en ese periodo de comida que garanticen su proteína para que no pierdan músculo y no se puede hacer, por ejemplo, dieta cetogénica con ayuno intermitente, está contraindicado, eso sería, nada más por si alguien está haciendo ahí su dieta keto o algo así, no la mezcle con ayunos intermitentes, sería la única contraindicación y checar cada condición, hay condiciones que sí tienen que estar más cuidadas en la cantidad de proteína o en otras cosas y bueno, son las preguntas que veo, no sé si hay alguna otra pregunta o si ellos o Budé quieren, ah, déjenme les digo el código, recuerden que tenemos un código de descuento que me parece que es Wellness Week, pero déjenme lo confirmo para que, sí, aquí están, es Wellness Week, recuerden, Wellness con doble L y doble S y Week W-E-E-K y con eso van a tener el 20% de descuento en Good Day que pues recuerden que es una tienda de superfoods en línea, tienen el Kamu Kamu si alguien ya quiere empezar con esta estrategia de empezar con su abuita con Kamu Kamu o un smoothie con Kamu Kamu, les puede ayudar dentro de su estilo de vida saludable a acelerar un poquito el metabolismo, pero tienen un buen de cosas y justo ahorita pues el mes patrio hay que consumir cacao, así es que también hay quien cacao que me encanta, pero bueno, ese, creo que esas son, déjenme ver si me llegan unas preguntitas. Perfecto, pues muchas gracias, creo que ya acabamos, pero bueno, muchas gracias por su atención, gracias Lube y gracias Dios.